Si estás aquí, si estás aquí, el sol suspira otro verso, su ocaso se detiene y te implora permiso para retirarse. Si estás aquí, el viento derrocha frescura, posa su inocencia en tu cabellera y luce cándido su danza elegante. Si estás aquí, el mar se aquieta, sus olas te convidan su pulcra sinfonía y alojas su frescura para eternizar la tarde. Si estás aquí, desesperas al arco iris, quien transpirando y con apremio arrea ante ti el fulgor de sus colores. Si estás aquí, germinas infinita buenaventura. ¿Qué más decir? Si estás aquí, me rindo ante ti. Soy Sixto Sarmiento, poeta, docente, egresado del Instituto para la Calidad de la Educación de nuestra Casa de Estudios. Actualmente me desempeño como coordinador académico de la carrera profesional de mantenimiento de maquinaria y planta de Texup y de la maestría en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Mientras camino, bandadas de palomas aplauden mi paso y el viento danza su pulcra alegría. Y este jardín, sediento de mis sueños, busca seguir floreciendo hasta en mi mirada. Mientras camino, me saludan cazadores, pescadores, me veneran hasta los perdidos caminantes. Y este jardín, sediento de mi mañana, busca refugio hasta en mi sombra. Mientras camino, me tropiezo con marcaderes de jardines, los saludo y me dicen a dónde debo ir. Y este jardín, sediento de mi ayer, busca refugio hasta en el polvoriento camino. Mientras camino, debo pedir permiso para avanzar. Por saludar, debo pagar. Todo tiene precio. Y este jardín, sediento de indignación, ya no busca refugio en este dinero sucio. Mientras camino, doy la media vuelta. Debo regresar. Equivocado anduve por el cementerio de villanos. Y este jardín, sediento de vida, ya no busca refugio, busca vida, busca ser cultivado. He leído un poema de mi tercer poemario, Lágrimas sin sombras. Estamos en abril y este mes celebramos en nuestro país el mes de las letras. En homenaje y reconocimiento a nuestros escritores que nacieron o fallecieron en este mes. Entre ellos, el Inca Garcilaso de la Vega, Abraham Valdelomar, Calo Soquendo de Amat, José María Eguren, José Carlos Mariáte, Juan Gonzalo Rosé y el más grande, entre los grandes poetas, nuestro maestro universal César Vallejo. Precisamente, el 15 de abril celebramos en el Perú el Día del Poeta, por ser el día en que nos dejó César Vallejo. Dentro de dos días, el 23, celebramos en los países hispanohablantes el Día del Idioma y a nivel universal celebramos el Día Mundial del Libro. Los invito a que recorran este camino de las letras conmigo. ¿Quién ha de escribir en silencio su dolor? ¿Quién ha de soportar tremendo golpe y callar? Las noches trinan su alegría y mi sombra se deprime. Si te piensas ir, huir, desaparece mi sombra. Deja que el viento juegue con tus cabellos. Él aprendió a acariciar de mi aliento. Una noche que atamos en el recuerdo, ilusiones que hieren. Si piensas huir, desaparece mi sombra. Y el viento te persigue. Entiende mi dolor. He leído el poema 1 de mi segundo poemario, Cantos del Silencio. A lo largo de los años, nos han venido formando en un mundo dicotómico. Lo bueno, lo malo, blanco y negro. Arte y ingeniería, poesía y ingeniería. Si bien es cierto que algunos tenemos unas capacidades y otros tienen otras capacidades, esto felizmente no es así. El arte y la ingeniería, la poesía y la ingeniería tienen un hilo en común. Podríamos inclusive afirmar que son caras de la misma moneda. Están estrechamente vinculados. El cuatrocentro italiano felizmente llega a demostrar lo que pueden hacer la geometría y el arte. Buscar una máquina perfecta de imágenes. Leonardo da Vinci es quien, vamos a decir así, abolió esa dicotomía entre el arte y la ingeniería. Hoy somos seres que tenemos diversas capacidades. Se nos dice que todos tenemos inteligencias múltiples. Ese es el camino. Cada uno tiene diferentes capacidades. Felizmente todos tenemos algo en común. Ese es el hilo que nos conduce para el desarrollo de nuestra sociedad. Mujer, ya no eres de ayer. Pincelada que ondea en serena sonrisa, alborada que flamea en silencio, erial de ayer, estepa de hoy, estepa de siempre. Eres flor que no cabe en ramilletes fingidos. Eres sudor que sepulta sumisas fragancias. En tardes cabizbajas que troquelan de furor las sendas doradas a los falsos cielos. Mujer, ya no eres de ayer. Matiz que desdibuja miradas pagadas. Donaire que trina palpitante y airosa. Palmada de niña. Puño de madre. Sombra que vergüenza pupilas maquilladas. Eres el reportorio incansable, en la tierra. En esta tierra que te sepulta apenas naces, y te desentierra cuando tiembla. Mujer, ya no eres de ayer. Es hora de trenzar delante de ti las fariseas luces sin sombra. Es hora de tachar azules cielos. Mujer, ya no eres de ayer. Mujer, abrazas el horizonte y caminas desalmironando espinosas sendas. Mujer, eres cuidadosa a enfraguar la ceremonia de besar lentamente el futuro. He querido terminar esta presentación con un poema dedicado al amor, dedicado a la vida, dedicado a la mujer. Y en este lugar emblemático como es el monumento al amor, en este mes de las letras los invito a vivir, los invito a soñar, los invito a no ser parte de esa dicotomía, más bien los invito a ser holísticos. Y voy a finalizar parafeceando a Goethe, que los poetas vivimos el sueño de la vida como hombres despiertos. Muchas gracias.